¿Por qué? ¿Por qué llego a...? ¿Por qué llego a mi vida? ¿Por qué llego a mi vida? Mi amor. ¿Por qué llego a mi vida? ¿Por qué llego a mi vida? El amor de mi vida. ¿Por qué llego a mi vida? ¿Por qué llego a mi vida? ¡Suscríbete al canal!